Hola mis amigas de Mamás Latina, soy Adamari López y esta semana les vengo a hablar de una preocupación que tengo con Alaya porque en el colegio de ella me escribieron un email para dejarme saber a mi y a todas las mamás del colegio que hay piojos en la escuela yo nunca he tenido piojos y no sé como era o no sabía como era que se trataba esto realmente me causó mucha impresión porque aunque es en un grupo que no es en el grupo de Alaya es en otro salón y en un grupo más avanzado, pues de todos modos dicen que los piojos brincan y vuelan y se pasan de cabeza en cabeza sobre todo si, aunque parezca raro, es un problema de cabezas limpias, no es tanto un problema de higiene no es porque uno tenga la cabeza sucia, pero yo no sabía como atacarlo Tony, que si tuvo piojos cuando era chiquito, dice que su mamá le ponía vinagre que le ponía vinagre en toda la cabeza, le ponía un gorrito de baño dice que era súper incómodo porque el olor y además le chorreaba como para los ojos y picaba un montón pero ahí parece ser que un montón de otros productos para prevenir los piojos y por si acaso ya los tienen, pues como poder atacarlos una de las cosas que dicen es el tea tree oil, que dicen que huele horrible en el pelo pero que uno se lo puede poner y una serie de otros productos en spray o en un cuento para poderle poner a los niños yo diría que como papá, si encuentro a mi hijo con piojos, también me lo pondría yo hay que estar muy pendientes, hay que revisar las cabecitas de los niños y tratar de cuidarlos lo más posible para que no les dé esta plaga de los piojos yo quedé horrorizada, ustedes, les han dado piojos a sus hijos que han hecho para poder remediarlo, hay algún remedio casero cuéntenme, aquí en Mamás Latinas nos vemos la próxima Chau!